Román Vasco Jesús Marcelo Si, así es Me dicen a mi el penón Porque nací penoncito Cuando me invitan a un baile Me meto en un rinconcito Una chica a mi me dijo Venga bailemos penón Y le contesté asustado Yo no bailo ya me voy Y después salió Milena Y me dijo muy garbosa No sea pene, no sea pene Venga le muestro una cosa Luego salió Catalina Y Marcela con Ivón Me dijeron no sea pene Venga bailemos penón Ay no sea pene, no sea pene Me dijo ayer Rosarito Venga bailemos lambada Mi querido penoncito No sea pene, no sea pene Me dijo ayer Rosarito Venga bailemos lambada Mi querido penoncito Música Música Míralo como está de colorado Es muy penon Este defecto lo tengo Desde que era muy chiquito Mi padre era muy penón Y mi abuelo penoncito Por eso es que en las parrandas Me siento muy apenado Si me dicen las muchachas Venga bailemos pegado Y después salió milena Y me dijo muy garbosa No sea pene, no sea pene Venga le muestro una cosa Luego salió Catalina Y Marcela con Ivón Me dijeron no sea pene Venga bailemos penón Ay no sea pene, no sea pene Me dijo ayer Rosarito Venga bailemos lambada Mi querido penoncito No sea pene, no sea pene Me dijo ayer Rosarito Venga bailemos lambada Mi querido penoncito Hasta acá Hasta acá Pues penoncito Este defecto Este defecto lo tengo Desde que era muy chiquito Mi padre era muy penón Y mi abuelo penoncito Por eso es que en las parrandas Me siento muy apenado Si me dicen las muchachas Venga bailemos pegado Y después salió milena Y me dijo muy garbosa No sea pene, no sea pene Venga le muestro una cosa Luego salió Catalina Y Marcela con Ivón Me dijeron no sea pene Venga bailemos penón Ay no sea pene, no sea pene Me dijo ayer Rosarito Venga bailemos lambada Mi querido penoncito No sea pene, no sea pene Me dijo ayer Rosarito Venga bailemos lambada Mi querido penoncito